hola amigos de autopista el día de hoy vamos a ver la regresión la regresión es parte de la mejora dentro de un proyecto de mike y bien como ya saben mejora en inglés es improve el objetivo de este vídeo es conocer el método de regresión vamos a identificar qué tipos de correlación hay y el grado y también vamos a ver los diferentes ecuaciones de predicción las aplicaciones es cuando ustedes tienen dos datos diferentes establecirse a relación entre entre esos dos datos también pueden definir modelos matemáticos para diferentes fenómenos y también una aplicación muy buena es de que pueden simplificar algunos modelos matemáticos eso quiere decir en lugar de tener una ecuación de cuarto orden quinto orden a lo mejor con una cuadrática sería suficiente para su modelo en el principio de la regresión es que para cualquier número x se puede trazar una función y hay diferentes tipos de predicciones de regresión pueden tener una regresión lineal una regresión cuadrática o cúbica o incluso exponencial bien y qué tipos de correlación se tienen pueden tener una fuerte correlación esto lo pueden ver por por el ángulo mientras más hacia arriba o más hacia abajo sea más inclinación tengan quiere decir que hay una fuerte correlación de correlación positiva o también negativa si es que fuera del sentido opuesto una correlación moderada cuando la línea es un poco inclinada pero no tanto o poca correlación como pueden ver aquí la línea tiende a ser a horizontal o hay muchos puntos fuera de la línea que ustedes están trazando y aquí tienen la fórmula de correlación y eso va de menos 1 a 1 y mientras más se acerquen a menos 1 o 1 se tiene una correlación positiva o sea que es de punto 8 a 1 es una buena correlación y entre punto 2 y 0 en esta área se puede decir que no hay una correlación y entre esto entre el punto 2 y punto 8 pueden decir que hay una correlación moderada o media otro punto muy importante la correlación no significa la causa bien ahora los voy a llevar a través de un ejemplo de la regresión vamos a crear una gráfica determinar una correlación luego aproximamos una curva evaluamos la calidad de la regresión y vamos a estar repitiendo el paso 3 y 4 hasta conseguir un óptimo nivel y al final muy importante que analizar los residuos entonces aquí tenemos una gráfica x y y de puntos entonces lo primero que hacemos en mini tab graficamos van a gráficas carry plot y de ahí podemos algo escogemos el simple escogemos variables x y y le damos ok y tienen su gráfica este es el primer paso siguiente paso vamos a determinar la correlación de esa gráfica nos vamos a estar estadística básica y aquí muy rápido con correlación podemos determinar damos aquí las variables que variables queremos analizar para la correlación estamos ok y el resultado es un p value luego también lo ven en porcentaje y un p value o el valor de p si es menor a punto 0 5 entonces quiere decir que hay una correlación esto va un poco relacionado también con la hipótesis entonces aquí si es un valor mayor a punto 0 5 entonces se se toma su h 0 y si es menor es la alternativa entonces aquí en este caso en correlación si es menor a punto 0 5 entonces quieren quiere decir que hay una correlación y es nuestro caso entonces aquí como pueden ver el valor de p es prácticamente 0 entonces podemos determinar que hay una correlación bien ahora vamos al paso 3 y 4 que el 3 es aproximar la curva y el cuarto paso es evaluar la calidad entonces hacemos la regresión fit line plot y vemos cuál es nuestro x y y aquí vamos a escoger una regresión lineal y aquí tenemos nuestros puntos de la gráfica anteriormente ven su función y esta es la regresión y la calidad es de 94.3 o sea que es algo bastante aceptable como pueden recordar a partir del 80% y es algo que se puede tomar como 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 bueno pero como les mencioné entonces el paso 5 es prácticamente estar entre el 3 y 4 o sea ahorita ya evaluamos la calidad es 94 vamos a probar si otra regresión sería mejor que esto entonces vamos al siguiente en lugar de lineal probamos ahora una cuadrática como pueden ver aquí la función de lineal pasa a ser cuadrática y los residuos o quiere decir la aproximación la calidad de la curva es muy buena de subida 98.4 por ciento lo cual es bastante aceptable pero si quieren todavía podemos al siguiente paso ir a aprobar una regresión cúbica y aquí como pueden ver tenemos una fórmula cúbica y el 98.4 por ciento lo cual también es bastante aceptable pero por términos digamos más sencillos de utilizar es más fácil trabajar con una ecuación cuadrática a cúbica y como tuvimos el mismo resultado en el modelo entonces por por ende nos vamos con el resultado de la regresión con una ecuación de segundo orden el cual es más fácil de trabajar y aquí minitables presenta sus resultados y y el último punto entonces es analizar los residuos para eso es prácticamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente aquí como pueden ver habíamos seleccionado de la función cuadrática pero entonces aquí vamos a gráficas en gráficas podemos pedirlos las gráficas de los residuos le pedimos que no lo de estandarizado y aquí es muy interesante porque minitables hace bastante rápido entonces pueden ver aquí la distribución normal si su diagrama está normalmente distribuido que es realmente lo que estamos buscando en los residuos aquí está más o menos normalmente distribuido por lo cual entonces pasa y aquí no puede no no vemos ninguna tendencia ningún patrón por lo cual los residuos se ven bastante bien y entonces podemos asegurar que nuestra ecuación cuadrática que encontramos sería la regresión de nuestros puntos entre x y y entonces así amigos es como ustedes pueden aplicar aplicar una regresión espero que les haya gustado el vídeo si fue así no se les olvide darle me gusta al vídeo y si no se han suscrito al canal consideren hacerlo muchas gracias y hasta la próxima